Ohayou sekaik gomoni woow Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Espero que se veas de bien, vamos a contar el episodio número 14 de Dr. Stone que por fin salió y mira que estaba diciendo en... en cómo se llama... Se me ha olvidado... Ah si, en Binlancha me estaba diciendo que no salía, no salía, había salido solo en la web y justo hace 4 minutos salió el avance, genial En fin, antes de empezar, el episodio número 13 Pues que pasó, empieza el torneo Senku se une y básicamente Gindro pues le toca la primera ronda justo con el último que queda, esperamos que lo pase Con el que tiene que rozar, vale, que pasa el Gindro y ellos están igualados, están igualados, que pasa que después ya... Se alejan y obviamente sabéis que Gindro no tiene buena visión, no ve bien de lejos Y... y nada Gindro pues se da cuenta la... nuestro meloncito, la peque, la meloncito se da cuenta Y que pasa, le va a dar el casco, se lo lanza a Gindro para que se lo ponga, salta, lo coge, se lo pone Y empieza a coger ventaja, Gindro, lo ve todo, el movimiento y acaba venciéndole al otro Ganó el combate y nada, estuvo increíble tío, increíble partidazo Después del capítulo número 14, pues nada Verán que Kohaku se fue a buscarlo porque dijeron que la meloncito se había perdido y todo esto, que se había caído al agua En fin Y claro, obviamente no se lo querían porque sabían que era mentira Pero dijo Kohaku, y si en verdad, lo está haciendo de verdad Y se está ahogando, pues nada, tiene que ir a la tercera ronda En fin Ya va por la segunda, ya va por la segunda Ay Tranquilo, no, no, no El maestro la llama El juego del frente del pueblo, finalmente comenzó Ah, por cierto, es verdad, la hermana Rui Dice ¿Tú eres Senku? ¿Senku? ¿Senku? Y le iba a bajar la pregunta ¿Cómo te apellidas? Y le iba a decir Creo que se lo dice No, 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 no se lo dice Dice Rui le dice ¿Cuál es tu apellido? ¿No será aquí o acá? Y de repente se desmayan Que no podía más, se lo llevan y todo O sea, fue increíble O sea, que sabe y dice Senku Tengo que hacerte unas preguntas O sea, que parece que la Rui se la conoce ¿La conoce a Senku? Vamos ¿O qué? ¿Qué pasa? En fin, pone Sigamos Sensora y otros que planean partir de 800 juegos para obtener el bien Los que los ganadores se comportaron Pero el torneo comenzó desde el primer juego Y se convirtió en la confrontación más fuerte del lobo de oro contra Magma Es verdad, contra Magma Se llamaba Magma Un lobo dorado que abruma a Magma con un fuerte sentimiento de camarada Pero se agacha a los trucos obscenos de Magma y Manto Aquí estamos viendo que a Kindle pues obviamente que ha ganado el combate Senku pues ya no hay forma de describirlo que está feliz por haber ganado Eh... ¿Kindle? ¿Este es Kindle? No parece, vamos No lo parece Tiene cara de Jojo aquí de repente En fin, vamos a ver avance Así que dale, disfrutad No. 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 ¡Ey! Entonces él se termina bien Audio ¡Suscríbete al canal! Cojaku Quien le toca a este un lugar Aquí está, enервuloncito, se bajamos los árboles Paku, Chrome Está mirando a Rui Senku aquí es Sulfuro Ahora hay cuestiones ¿Quién quiere pagar? ¿Vas a hacer... cojaku? ¿Seku? Joder, te doy yo Se lo comió todo el No le dio nada a Kinro A Kinro que lo tenía que comer Aquí estamos viendo aquí a A Kohaku llorando con meloncito Que obviamente lo va a recuperar ya Aquí está Kron golpeando Contra este, contra el manto Parece que Ha despertado ya ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre, le da tantos capidos que no ha aparecido Porque recordad que vino hecho mierda O sea, le acabó hecho mierda Pues le curaron y todo Veremos a ver que pasa Que aparece aquí Rolando Momadísimo de... Si, si, era Kinro Poseyoyo Senku aquí gritando Kron, que está Reventadísimo tío Pero obviamente él quiere ganarse Aunque sea Aunque tenga una mínima posibilidad He de estar con Rui Cristal Y Rui de felicidad Así que pues nada más Yo aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima Música 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 Música